... ...decir que desde el Ayuntamiento y desde la Ciudad va a ser un placer acoger esta oportunidad de ser sede de esta primera fase europea... ...que sin duda alguna el Ayuntamiento va a estar y lo que desde el Ayuntamiento vamos a solicitar... ...es que a la ciudadanía que sea consciente de que una oportunidad como esta, pues sean partícipes... ...que podamos saber que cuando un campeonato así viene a Linares, pues también su población la acoge con el cariño que el club pone... ...y con el esfuerzo que realiza y seamos conscientes de ello. Desde luego que esa participación ciudadana con este club debe realizarse, debe seguir fomentándose día a día y...